Ustedes saben que hoy yo desperté y de repente me enteré de que hubo un escandalete en los Oscars. Los Oscars han tenido muy, muy, muy baja audiencia últimamente desde que Hollywood se volvió tan insufriblemente woke. Cada vez menos gente la ve, pero la verdad es que anoche se lucieron. Anoche dieron un espectáculo maravilloso. Tanto es así que yo sospeché que la cuestión estuvo montada en gran parte, pero yo no puedo poner las manos en el fuego por eso. Yo no puedo pasarme de conspiranoico porque yo no estoy hablando en mi canal principal, estoy hablando acá. Y hablando en serio, no, me parece que no estuvo montado, pero fue el accidente más maravilloso de la historia. Fue lo mejor que le pudo haber pasado a los Oscars, ¿verdad? Se hacen los ultrajaditos con lo que pasó, pero francamente salió. Yo creo que lo hubieran montado y no hubiera salido tan bien como lo que salió anoche. Ok, sé lo que pasó, pero no vi el video todavía. Vi fotos, leí, me lo contaron, pero yo no vi todavía el video. Vamos a poner el video ahora porque voy a reaccionar delante de todos ustedes. Voy a cortar un poquito el micrófono acá para que no se replique el sonido. Ok, y voy a hacer una reacción. Voy a ver por primera vez el cachetazo. Nuevamente, repito, sé lo que ocurrió, pero no lo vi, no vi el video. Vamos a ver. Voy a ponerme el audio acá para tratar el retraso lo menos posible y voy a reaccionar. A ver, con vuestro permiso. Voy a reaccionar. You know who's got the hardest job tonight? Javier Baudim and his wife are both nominated. Now, if she loses, he can't win! He is praying that Will Smith wins, like, please, Lord. Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it, all right? It's jealousy. That was a nice one. Okay. I'm out here. Uh-oh. Richard. Oh, wow. Wow. Will Smith just smacked the shit out of me. Keep my wife's name out your fucking mouth. Wow, dude. Yes. It was a G.I. Jane jump. Keep my wife's name out your fucking mouth. I'm going to, okay? Oh, okay. That was a greatest night in the history of television. Okay. Okay. Oh, wow. Wow. Okay. Les voy a hacer una confesión. Yo, más o menos, tenía pensado ya lo que iba a decir al respecto, pero con todo y que yo, o sea, me lo contaron, no sabía que había sido así. No sabía que había sido tan así. Fíjense ustedes que más que la cachetada, me impresiona los gritos que dio Will Smith. A ver, primero y principal, quiero felicitar, va, es una persona infinitamente más importante que yo, pero no puedo, no puedo, no puedo si no. No, no le va a llegar nunca mi felicitación, bueno, lo puedo hacer por Twitter, ¿no? Capaz y lo ve. Porque si ustedes lo deciden, él lo vería, por medio de los corazoncitos y eso. Pero, qué admiración por Chris Rock, o sea, qué manera de mantener la compostura y qué manera de reaccionar tan bien. Yo pensaba que Chris Rock se había picado, o sea, que Chris Rock se había quedado así, pero veo que el tipo reaccionó. Así que, de una, mi respeto hacia Chris Rock, porque la verdad que no, o sea, no fue fácil. A mí me parece que aquí hay dos puntos de vista, ¿no? Yo creo que se puede hacer humor de lo que sea, de lo que sea. Pero hay una diferencia muy grande, por ejemplo, entre hacer humor del cáncer, de un tema tan jodido, tan peliagudo, tan feo, y hacer humor de un paciente en específico con cáncer. Y eso último es lo que yo creo que no se puede hacer, porque ahí estamos cayendo en el ataque personal, en el bullying, directamente hacia una persona, ¿verdad? Creo que se puede hacer chistes de grupos, ¿bien? Y puede ser muy políticamente incorrecto, pero creo que hasta ahí te ampara la libertad de expresión. Ya cambia cuando atacas personalmente a una persona. Ahora bien, este es un tema, un letra complicado, porque ¿qué quiere decir esto? ¿Que no puedes atacar al presidente? ¿Que no te puedes burlar de un político, por más que sea un individuo? No, obvio que hay personas que lamentablemente están exentas de esto, porque tú ahí, en tu casa, no mereces que una figura pública te ataque. O sea, sería desbordado, sería asqueroso. Pero si una figura pública, véase, un comediante, ataca al presidente de su país, o a un político, o a un cantante famoso, o a una estrella X, ahí yo creo que hay que hacer una excepción, ¿verdad? Es difícil. ¿Dónde ponemos la línea roja acá? Porque por un lado, sí, a ver, feo, pesado el chiste de Chris Rock, pesadito. Muy pesado, la verdad. Como una persona que ha visto los stand-ups de Chris Rock, sé la clase de comediante que es el tipo, el tipo llega tan, tan lejos de burlarse incluso de la gente negra. Bueno, él puede hacerlo, obviamente. No, sé la clase de comediante que es Chris Rock. Está muy bien cuando sales a representar a tu pareja. Eso me parece hermoso, me parece hermosísimo. A ver, ¿qué porquería habla de una persona, en mi opinión, cuando están atacando a tu ser querido y te quedas con los brazos cruzados? Pero por el otro lado, hubo algo que estuvo mal en la reacción de Will Smith. Hubo algo, si se quiere, patético en la reacción de Will Smith. Para mí, empieza cuando el tipo se pone a gritar desaforadamente y a todo pulmón, deja a mi esposa fuera de esto. No era el lugar, no era el momento. Creo que no se justifica, la verdad. Creo que hubiera estado mucho mejor y sobre todo él que lo hubiera podido hacer agarrar a Chris Rock después del show. Y si la noticia hubiera salido, creo que Will Smith hubiera quedado mucho mejor sabiendo todo el mundo que le metió un puñetazo o una bofetada a Chris Rock, pero en privado. Y en privado le hubiera dicho, le hubiera gritado en la cara deja a mi mujer fuera de tus estupideces, de tus chistes pesados. Estamos de acuerdo en que eso hubiera estado un poco mejor, ¿verdad? Estamos de acuerdo en que dio un espectáculo un poco lamentable Will Smith, ¿no? Pero el problema de esto ahora es que en una sociedad tan voluble como la estadounidense, y no solamente que es voluble, es que el resto del mundo patético siempre imita lo que hace Estados Unidos tarde o temprano. Ustedes no se han dado cuenta que nosotros vamos cinco años con retraso de Estados Unidos, ¿no? Ellos hacen algo y van todos los demás países o casi todos los demás países y hacen lo mismo, ¿ok? Porque todo este mamotreto del woqueísmo empezó en Estados Unidos y el resto del mundo, como los monos que imitan, así, 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 empezaron a hacer exactamente lo mismo. Ese es el gran poder que tiene Estados Unidos, realmente. Culturalmente tienen una supremacía brutal. No me hablen de China, un carajo. Culturalmente. Entonces, a mí se me ocurre que después de esto ahora va a empezar una pandemia de bofetones a comediantes, ¿verdad? Por parte de otras estrellas y por parte de gente también que está en un stand-up que pagó una entrada, es uno más en la audiencia, no le gustó un chiste porque siente que no le gustó que un comediante se metiera con los indios o los chinos o los latinoamericanos o no le gustó que se metiera con el feminismo, ¿verdad? Veanlo también por ahí. No, no le gustó que se metiera contra lo políticamente correcto y se siente ahora con el derecho porque vio a Will Smith y esto es así, lo crean o no, sobre todo en Estados Unidos. Ahora vamos a ver cuánta gente se va a subir al escenario a pegarle una bofetada a los comediantes. Esto por un lado puede pasar y lo creo perfectamente capaz de pasar, o sea, sí. Pero por el otro, por el otro, creo que hay que evitar los ataques personales. Creo que cuando te metes en específico con una persona, ahí es cuando comienzan los problemas. No es lo mismo meterte con la gente blanca o negra o amarilla o con los eslavos o con la gente color café, café con leche, obviamente, en general y hacer chistes o contra los judíos o contra los católicos o contra los musulmanes que meterte con Pedro Pérez específicamente y humillarlo y humillarlo delante de todo el planeta Tierra. Pero por el otro lado, gente, la esposa de Will Smith es una actriz, es una persona muy famosa y Chris Rock no es la primera persona que desde los Oscars incluso, desde cualquier escenario, pero sobre todo también de los Oscars, vaya a hacer chistes de la gente. De hecho, eso es usual, se hace. Se hace. Entonces, ¿cómo hacemos acá? ¿Dónde se traza la línea roja exactamente? Es complicado. Es sumamente complicado. Nuevamente los medios asquerosos pusieron, dieron la nota diciendo que había sido un golpe. No, no, fue un golpe, gente, fue un bofetón. Qué idiotas los medios. Porque lo primero que yo había leído en la mañana era que fue un puñetazo. No, no, fue un puñetazo, huevón, fue una bofetada. Una bofetada con un impulso, una bofetada sopero, o sea, una bofetada así toda mala. ¡Po! Fue brutal. Pero, qué sé yo. Por un lado, entiendo a Will Smith. Por el otro, me parece ciertamente patético lo que hizo. No me parece que el tipo haya quedado bien realmente. No me parece que el tipo haya quedado bien realmente. Y como siempre, tuvieron que poner paños fríos y fue Anthony Hopkins el que cuando le tocó hablar por el micrófono dijo lo justo, dijo algo absolutamente maravilloso, dijo algo que es un testamento a la sabiduría de ese hombre, que amén de gran actor se nota que es un veterano de la vida. Obviamente, no replicaron lo que dijo Anthony Hopkins, debe ser porque es un tipo blanco, es un hombre blanco con ojos basules, heterosexual, y obviamente no. Hacía falta que Anthony Hopkins fuera, no sé, de cualquier otra raza para que, qué sé yo, el mundo entero lo estuviera aplaudiendo como merece ser aplaudido realmente por lo que dijo. Una crítica muy justa a Will Smith y con elegancia y con mucha, con mucha mano derecha también. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Mi conclusión es esa. Por un lado lo entiendo, pero por el otro me parece un poco patético. Lo suyo me pareció un poco patético, me parece que no era el momento, no era el lugar de hacer eso. y yo creo que esto le va a traer más quebraderos de cabeza que felicitaciones al final del día y creo también, creo también que ahorita él abrió las puertas a que todos los comediantes del mundo se metan con él y con su mujer. creo que lo que él hizo va a tener un efecto Streisand enorme. Creo que al final del día, aunque no lo crean, él se va a tener que disculpar. Y lo que me preocupa a mí más que lo que pasó en un show tan decadente y aburrido como son los Óscares, fíjense ustedes que cada año menos audiencia tenía que pasar una, que tenía que darse un espectáculo patético entre dos personas de raza negra ahí para que volviera a tener algo de vida por todas las razones equivocadas. Fíjense ustedes que yo ni sé qué película ganó. Creo que la película, la mejor película del año este es lo de menos realmente. Fue lo de menos. ¿Quién ganó el Óscar a mejor actor? ¿Quién ganó el Óscar a mejor actriz? Métanselo por el culo. Es lo de menos. Es lo de menos. Realmente. De lo que se está hablando es del cachetazo y esto francamente en mi opinión hunde mucho la calidad de los Óscares para volverlo un show patético y bananero como los que estamos acostumbrados en nuestros países del tercer mundo. y en una sociedad tan voluble como los Estados Unidos vease una femiloca un conserva furibundo gediondo y despechado qué sé yo cualquier minoría cualquier mayoría etcétera 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 ahora gracias a Will Smith me parece que se van a sentir con todo el derecho ahorita va a empezar a la era de las cachetadas creo que eso va a ocurrir y nada francamente francamente ridículo ¿qué quieren que les diga? tonto lo que pasó ay Dios santo gente yo la verdad no me imaginaba no me imaginaba que el video iba a ser así alguien que me está diciendo Coda fue la mejor película primera vez en mi vida que la oigo nombrar pero no tengo ningunas ganas de verla porque el Oscar es ya más hace mucho tiempo los Oscars ya no premian el talento es un show político ¿verdad? donde obviamente según vayan las aguas tiene que ganar un negro gana un negro no importa que el otro haya hecho mejor papel probablemente Will Smith si hizo el mejor papel que se yo nunca fue conocido por ser un gran actor realmente ¿no? bueno X como sea y no sé la verdad no sé alguien ahí está diciendo en el chat ahora gana la popularidad no ni siquiera ni siquiera porque acuérdate tú que la cultura woke no es popular la cultura woke es un mamotreto mierdístico de minorías creyéndose mayorías y haciendo un montón de cosas que la mayoría no aprueba la mayoría no le gustan esas películas de mierda con inclusión forzada a la mayoría no le gusta ver la mayoría no respeta el victimismo y la mayoría definitivamente no respeta la histeria y victimismo e histeria son el corazón y el cerebro de todo este mamotreto de mierda que es la cultura woke ni siquiera eso es un show meramente político de corte liberal de izquierdas el Oscar por eso es que realmente yo perdí hace muchos años interés en seguir viéndolo y francamente es patético que a diferencia de los mejores años los mejores tiempos no sean o sea ya no se les reconozca por premiar a los mejores actores las mejores actrices las mejores películas sino por ser simplemente un aparato propagandístico de Hollywood ya está y del partido demócrata lo único lo único que no apestó a mierda lo único que no apestó esa noche fue Anthony Hopkins que francamente búsquenlo dijo algo maravilloso y criticó con mucho 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 guante blanco a Will Smith últimamente yo entiendo sus sentimientos pero lo que hizo estuvo mal no era el momento se dejó llevar por la calentura se dejó llevar por la calentura él tuvo que haber invocado a Chris Rock en otro lugar esa misma noche ni siquiera se hubiera tenido que aguantar las ganas mucho tiempo que quieren que les diga fuá la calentura la calentura la calentura Amén. Amén.